La Noche Europea La Noche Europea es un evento financiado por la nación Marie Curie, en donde distintos centros de investigación y universidades nos reunimos para compartir con la sociedad nuestro trabajo. En este año hemos querido además hacer un pequeño guiño a algo tan importante como es la conservación de nuestro planeta. Este año estamos viendo a ciudades de todo tipo, desde el espacio, cómo eliminar contaminantes del agua. Lo del plato al lienzo lo que pretende es demostrar que muchas veces todo lo que tenemos cerca, nada mejor que los residuos de nuestras comidas, por ejemplo, pueden ser tremendamente interesantes para, por ejemplo, generar témperas o colores que podemos utilizar si tenemos críos o crías en casa, por ejemplo, para hacer juegos o dibujos. Pueden funcionar de manera más ecológica e eficiente comunidades de vecinos, medicina para aprender cómo funcionan los glóbulos blancos y los glóbulos rojos. ¿Qué es lo que nos perdimos cuando excavamos? Es un taller de arqueología que básicamente lo que busca es enseñar que hoy en día en la arqueología trabajamos en escalas completamente distintas. Una de ellas es la microscópica. Una de las actividades estrellas también es un proyecto que se llama Laiz Cañadas que nos ha permitido contar aquí en el mismo campus de La Autónoma con un rebaño de cabras. Todos los visitantes que vengan pueden hacer un pequeño ruta de pastoreo y aprender un poquito más sobre las cabras y sobre sus funciones que hacen para proteger nuestros bosques. Con herramientas que tenemos en la cocina, con un microondas, con horchata y zumo de uva, cómo podemos hacer una síntesis de nanopuntos de carbono. Vamos a aprender un poquito más sobre las vacunas a través de un equipo que ha trabajado en La Autónoma y vamos a aprender también sobre nuevas fuentes de energía, sobre todo el hidrógeno. Vamos a aprender cómo funciona todo su ciclo. Bueno, la tecnología nos permite igualmente a través de la robótica conservar el planeta de muchas formas, pero una de ellas es la utilización de robots en prevención de incendios. Y por último tenemos una actividad que se llama Neurocientíficos por el Planeta que nos va a permitir saber un poquito más cómo funciona nuestro cerebro y conocer cómo están trabajando en la Universidad Autónoma de Madrid en este área.